Bueno amigos de la Mejor, amigos de Tribuna Comunicación Fuerza en Medios Terminó ya la participación de Don Oscar Cruz A quien realmente le agradecemos muchísimo Que la venimos acompañando en esta primer posada De la Mejor 1250M Don Oscar, platíquenos para la gente De la Mejor 1250 ¿Qué pasó hoy? ¿Qué onda? ¿Cómo amaneció Don Oscar? ¿Qué fue lo primero que pensó? ¿Ya tenía en mente lo de la posada? ¿Cuál es su opinión ahorita Después de este evento? ¿Qué piensa ahorita en este momento Oscar Cruz? ¿Qué? ¿Nada? ¿Ya? ¿Ya entré? Desde la mañana ya estuvimos concentrados Para este evento Yo muy emocionado, muy contento de haber sido invitado Y tomado en cuenta en esta posada De la Mejor 1250 de AM Y bueno pues esperemos que Para el próximo año también Seamos invitados para este evento El público, mi respeto es el público De la Mejor 1250 Y esperemos que esto siga creciendo Que haya muchos, muchos eventos más Así de alegres como este Bueno y fíjese Don Oscar Lo mencionábamos hace un momento Es usted padrino Del primer evento masivo Ya como oficialmente Ya como la Mejor 1250M Nos da muchísimo gusto Que nos alegrara usted la tarde Que iniciara usted esta posada Y esperamos tenerlo por acá En eventos de la Mejor Muchísimos, muchísimas veces Lo esperamos en cabina alguna vez Para que nos vaya a platicar De sus planes De que va a hacer más adelante Oscar Cruz De que sorpresa nos tiene Y de todo lo que Oscar Cruz Vaya a hacer aquí en adelante Claro que si Pues este Bueno la oportunidad Es también de ustedes Que nos están dando este chance Y el público también Y bueno ya estaremos También dando a conocer Algunos proyectos Que tenemos para el 2014 Perfecto pues Don Oscar De antemano Deseamos una feliz navidad Don Oscar Un feliz año nuevo Y muchísimas gracias Por ser parte de la Mejor 1250M Algunas palabras Alguna cuestión Que quiere usted comentarnos Ya para finalizar esta entrevista Don Oscar Claro que si Pues desearles a todos los que escuchan A todo Puebla A todo Puebla Desearles lo mejor para esta Navidad Desearles lo mejor para el 2014 Que haya mucha salud Que haya mucho trabajo Y lo mejor de las suertes para todos Muchísimas gracias Don Oscar Muchísimas gracias Don Oscar Bueno pues son las palabras de Don Oscar Son las palabras de Don Oscar Cruz Que en esta ocasión Engalanó nuestra primer posada De la Mejor 1250M A todos ustedes Muchísimas gracias por ver este video Sigan sintonizando La Mejor 1250M Don Oscar Cruz La música de Don Oscar Cruz Siempre presente en la Mejor 1250M Gracias Y nos vemos en la próxima